Hola a todo el mundo, aquí Zaro. En primer lugar pedí disculpas por no haber subido ningún vídeo, de verdad, tengo muchísimo material por terminar y por empezar, y digamos que no me ponía de acuerdo. Así que aquí va una pequeña curiosidad del Bioshock. Aunque más que una curiosidad es una especie de teoría que le he estado dando vueltas y me gustaría comentar, los tatuajes de Jack. Antes de comenzar este vídeo tendrán un alto contenido de spoilers, esto va para los que no hayan jugado a Bioshock. Para que no os llevéis ninguna sorpresa. Así que si no te interesa, te aconsejo que ahora mismo quites el vídeo. Yo siempre he sido una persona que piensa que algo está ahí por algún motivo. Y mucho más en un juego como este, en el que un detalle puede significar muchas cosas. Es algo que le hace peculiar a este juego, los detalles tan especiales que tiene. Pues me gustaría comentar uno en específico que me llamó mucho la atención. Y son los tatuajes del personaje al que nosotros controlamos en el juego, Jack. Mucha gente tiene este tatuaje, y no sé si por el videojuego o de antes, pero cuando empecé a jugar quise saber qué significaba. Y no lo comprendí hasta que acabe el juego. ¿Recordáis cuando Andrew Ryan le revela toda la verdad? ¿El por qué obedecía a Fontaine? Obedecía a Fontaine, el cual se hizo pasar por Alda, ya que fue un experimento. El cual por inercia tenía que cumplir una orden cada vez que terminaba en... ¿Quieres? Algo criado para ir sonámbulo por la vida, hasta ser activado por una simple frase, dicha por su bondadoso amo. ¿Enviaron a un hombre a matar o a un esclavo? El hombre elige. El esclavo obedece. Adelante. Detente. ¿Quieres? ¿Quieres? Una frase poderosa. Una frase familiar. ¿Quieres? 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 Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de perra. ¿Quieres? Siéntate. ¿Quieres? ¡Levanta! ¿Quieres? ¡Salta! ¡Corre! ¡Para! ¡Gira! El hombre elige. El esclavo obedece. ¡Mata! ¡Mata! ¡El hombre elige! ¡El hombre elige! ¡Obedece! Como siempre digo, qué dramático, ¿verdad? Como podemos comprobar, Jack obedecía a Fontaine como si estuviera encadenado a él, por una simple palabra. Una palabra poderosa, como dijo Andrew. ¿Qué tiene que ver esto con el tatuaje? En el caso de que el experimento saliera mal, Fontaine podía aplicar código amarillo para que el corazón de Jack se detuviera. Se podía decir que estaba encadenado a un destino. Estaba encadenado a las órdenes de su amo. Por eso pienso que los tatuajes no han sido opuestos por mera estética, sino por un significado. Algo detrás de cierta cosa que no nos percatamos hasta que pensamos en ella. Algo misterioso con una historia. Como todo lo que rodea a los mundos de Bioshock. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale al like y suscríbete. Si tú tienes otra opinión respecto a los tatuajes, házmela saber en los comentarios. Ha hablado Zaro y os deseo un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!